¿Qué pasa con Salta? Que usa la confrontación como mecanismo de acción política Y queremos cambiar eso, que haya diálogo, que haya corrección de los vicios y defectos Y que lo hagamos entre todos Bueno, que después de 30 años de democracia, 32 años, hay cosas que corregir O porque son temas nuevos, o porque son temas que no lo vimos O porque incluso nos equivocamos, o sea que eso no es nada grave Lo importante es que hacemos para el futuro Para el futuro creemos que después de lo que vimos Que no hemos podido equilibrar la legislatura Que siga habiendo un monopolio del que gana Creemos que eso no es bueno para Salta y queremos cambiar en el futuro Tal vez algunos de los sectores que están acá Podemos conformar un frente, algunos Otros no, pero por lo menos en estos puntos vamos a estar de acuerdo Aunque compitamos, el que llegue va a ayudar a que estos puntos lleguen adelante Este cambio para Salta, seguridad, trabajo, justicia transparente Mayor control, acceso a la información pública Son temas importantes que queremos que se sepa y se discuta Anteponer proyectos e ideas Esto es una... Si algo queremos destacar como novedoso Es la búsqueda de consenso en ideas y proyectos para Salta Queremos que Salta deje de ser una provincia postergada Que haya opiniones divergentes Que haya consenso de gente que piensa diferente Y eso es lo destacable de este conjunto de ideas Que llevamos adelante Y que pensamos que se van a enriquecer Con la opinión de muchos sectores de la sociedad Y de muchos vecinos del interior de la provincia Así que estamos convencidos que esto es novedoso y que es positivo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!